¡Negrito Yerbatero! El número uno que vamos a estar utilizando es lo que se llama el elderberry o zambuco como se le conoce en muchos de los otros países. Es una berry o una valla pequeñita, negrita o color púrpura. Esta la podemos usar en teces, la podemos usar en lo que se llama siropes y también lo podemos utilizar en tintura. Este es sumamente alto en vitamina C, lo que va a estimular el sistema inmunológico para ayudarnos a salir de ese resfriado lo antes posible. El número dos, la hierba que se llama el yaro o plumajillo como se conoce en otros países. Esta es sumamente antiviral, antibacterial y también tiene un efecto forático que lo que hace es que nos ayuda a sudar más, lo que nos va a hacer reducir la fiebre y ayudarnos a pasar ese resfriado. El número tres que vamos a estar usando es la cebolla morada. La cebolla morada la podemos usar en teces, la podemos poner también debajo de los calcetines o las medias como decimos aquí en Puerto Rico cuando nos vamos a dormir o para los niños. Y por sus propiedades antivirales y antibacteriales nos va a ayudar con el resfriado. La número cuatro que vamos a estar usando va a ser el jengibre. El jengibre es una hierba caliente, lo que nos va a ayudar a matar todo lo que es los síntomas del resfriado. También es descongestionante y nos ayuda a abrir en el pecho todos esos bronquios. Es buenísimo para eso. La podemos usar en té y la podemos usar también en lo que se llaman los shots, que es utilizar el jugo bien puro. La número cinco, aceite de orégano. El aceite de orégano tiene propiedades antivirales, antibacteriales, nos ayuda a estimular el sistema inmunológico, reduce la inflamación, nos ayuda con la tos y nos ayuda a calmarnos. La número seis, el toronjil o hierba de melisa. También se le conoce como lemon balm en inglés. Esta hierba es antibacterial, antiviral, antiinflamatoria, nos ayuda también a secar el exceso de mucosidad en el cuerpo. La número siete, esta es una mezcla de eucalipto, menta, limón y canela. Esta mezcla se utiliza en un té y te va a ayudar porque tiene unas propiedades que son analgésicas. Si tienes dolor de garganta, eso te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar con la congestión, te va a ayudar a calmarte y a estar más relajado mientras pasas tu resfriado. La última y también sumamente importante es la raíz de bavisco o lo que se llama el marshmallow root. Esta hierba tiene lo que se llama el musilago. Esto es una gel que se crea cuando se prepara el té. Eso te va a ayudar a calmar la tos porque te va a crear una capa protectora y también tiene propiedades antivirales y antibacteriales, los que nos va a ayudar con este resfriado. Así que a ti lo tienen, bien sencillo mi gente, sumamente económico, sin tener que utilizar nada químico, ningún sintético. Ocho remedios para ayudarte con el resfriado común a ti y a tus niños. Abajo te dejo cuáles son las dosis correctas, dependiendo la edad del niño, para los adultos también. Y déjame saber en los comentarios de dónde me ves. Si te gustó el contenido de este video, quieres ver más, regalarnos un like. Suscríbete si no lo has hecho todavía para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjame saber si quieres saber de algún remedio en específico. Déjame saber lo que tú haces, lo que hacía tu mamá, tu abuelita, tus tías, todos tus ancestros, porque aquí nosotros aprendemos los unos de los otros. Yo aprendo de ustedes tanto como ustedes aprenden de mí. Así que se cuidan. Recuerden que todas las curas están en la naturaleza. Ezequiel 47.12 Apocalipsis 22.2 nos deja saber que las hojas son para medicina y para sanidad de las naciones. Así que los quiero, los veo la próxima semana y manténganse saludables. Bye. ¡Suscríbete!